Ah no, cortate y contemos la historia. Bueno, íbamos para el bautizo de paz, que la bautizamos como a los dos meses y medio. Y mi hermana y yo las dos andamos con tacones, con la bebé, con un chuchis encima. Había un hueco gigante en medio de calle y no podíamos pasar con el coche. Y en eso un taxista paró en medio de tráfico, pero un tráfico horrible. Y agarró y nos ayudó y alzó el coche y nos llevó hasta la iglesia. Y bueno, para mí fue como un ángel que se apareció de un momento a otro. Y no le importó que le pitaran, que le pitaran ni nada, él nada más nos quería ayudar. Perdí, no, no le pregunté el nombre ni nada. Pero bueno, para mí en ese momento disinificó todo, porque disinificó, no sé qué vamos a decir. ¡Gracias!